Bienvenidos a la dieta del invocador Pues aquí estamos señores, me tocaba Hecarim Sé, sé que tocaba Hecarim No lo digáis, no lo digáis Lo sé, pero lo han baneado No lo he puesto, pero lo han baneado Espero que confiéis en mí, ¿vale? Irelia, era la siguiente Después de Hecarim, va H-I, I de Irelia Ajá, 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 ajá La máquina Por cierto, tenemos un equipo rival un tanto raro Una Leblanc que va de support Lo bueno que tiene es que Leblanc de support Es verdad que hace daño, porque Leblanc es un personaje Que por sí solo hace bastante daño Pero no nos va a hacer Tanto daño como si fuera en el mid ¿Vale? ¿Por qué? Porque no va a farmear Prácticamente nada Tenemos un saco enemigo, el cual puede darnos La lata, sobre todo en Erly El problema que tiene Irelia es que farmea La jungla Muy lento Pero que muy lento Muy lento, muy lento Star blue Voy a empezar en el azul Porque es verdad que saco Comprender Es muy probablemente que venga A invadir ¿Vale? Entonces prefiero Que si viene Que se lleve la sorpresa De que no hay Tutía Voy a hacerme el azul Y rápidamente voy a ir a por el rojo ¿Vale? No voy a perder nada de tiempo Sin embargo Él sí que va a perder tiempo Si decide invadirme Voy a ir rápidamente A por el rojo Por lo que os he dicho Porque puede ser que venga el amigo saco Y no me apetece verlo La verdad Tenerlo en la cara No me apetece Es más Podríamos hacernos goles O quizás nos arrietamos Al hacernos goles Yo creo que haciéndome este Vamos a ir muy Pero que muy bien Es verdad que no vamos a saber Si el amigo saco Nos ha invadido Con esto Lo subimos al 3 todavía Tenemos que hacer Los picuchillos Y ya subimos al 3 Vale Me hago esto Y ya con el level 3 Podemos hacer un ganquito A la línea de top Así en early A ver que tal nos sale Tenemos menos vida Menos vida Que Riven Hay mucho far Si es un problema No, 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 no Bueno, si Está bien, está bien Buen veiteo Mi decisión es firme La justicia Se la ha hecho entera Se la ha hecho entera Y se la ha hecho muy bien Bueno, o sea que no tiene prender Ya habéis dado cuenta Que hasta que no me ha matado No ha parado No ha parado Hasta que no me ha matado Lo cual está muy bien Bueno, vamos a ir ahora abajo Es una Lulu con TP Con teleport Así que Podemos arriesgar un poco Porque sabemos que no nos va a meter Ni a extenuar Ni nada Es más Voy a ir del tirón para abajo Para conseguir la kill Lo antes posible Y creo que deberíamos de ir bien Este lo llevo yo Prefiero llevármelo yo Porque me he quedado un poquillo atrás Y así nos aseguramos Tirar del carro No nos va nada mal Irenia en la jungla Los gankeos son bastante buenos Como podéis comprobar Y lo único que tenemos que hacer Es intentar farmear El máximo posible Es lo único La voluntad férrea De nunca ser Volveré enseguida Necesitan mis habilidades Como de oposión Vale, el azul va a salir ya Y yo todavía No me lo voy a poder hacer Muy probablemente Me lo quité saco La verdad es que no me importa Es verdad que Quizás a Cassius Sí que le vendría bien Vale, voy a volver a intentar Oh, arriba está jodido Que está haciendo vida El cacho de Nautil Se va a hacer mi azul Ha muerto Cassius Y ni siquiera usas la R Ojo al dato ese Lleva muy poco tiempo Con el azul A ver si me da tiempo A llegar Si era obvio Me lo iba a quitar Vamos a ver si me ha quedado Vamos a correr Corre No lo dejéis A ver Es verdad que saco Me ha quitado Me ha quitado mi rojo Mi azul Pero Pero Yo ahora Le voy a quitar el rojo Bueno Incluso Mejor el Dray El Dray Va a doler más Que el rojo Por culo Ahora que me quite el azul De revés Ahora que venga Y me quite el azul Saco Quizás a lo mejor Pillarme A Titánica No sería mala idea Tío Me farmeo muy dentro Es el problema Tío Que tiene este personaje La velocidad de farmeo Voy a intentar hacerle otra entrada La rodilla Arriba Vuestra torreta ha sido destruida Con precisión La rodilla La rodilla El primer El primer Dejado Enseñe El primer Dejado O O El primer Sabía que iba a venir saco, tío Me tenía que haber ido Lo sabía, ¿eh? Vale, como tengo suficiente como para brillo Me voy a ir, voy a ir por brillo del tirado Me va a venir muy bien Qué asco, tío El saco es que hace mucho daño, tío Por naturaleza, es que El daño que tiene es asqueroso Pero bueno, no pasa nada Pasa absolutamente nada Vale, cinco segundos Bueno, vamos a salir ya en azul Vamos a pillarlo Mucho cuidado Adelante Qué asco, tío Hola, ríete ahora Edipollas Bueno, voy a intentar avanzar Yo creo que con este Si debo de poder Espero, vaya A ver si no puedo Contra Riven Está contra Sivis Necesito subir de nivel El tirado Mi decisión es firme La voluntad La voluntad férrea Nunca se pierde Bueno, aquí no está No está viniendo muy bien El firmeito, la verdad Yo creo que vamos a conseguir Torre Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío Tres puto años, eh Madre mía Hola He dejado de morir Te revierto Y ni polla Es que ya voy un poquito más gordo Esto me ha pillado Esto me ha pillado bien Pero ahí ya Cuando ya Airely empieza a tener un par de ítems de velocidad de ataque y un poquito de daño Ya es que no hay nadie que pueda agredir Ya vamos, literalmente Ey, ey, ey Tantas botas no me hacen falta, eh Con una voy sobrado Voy a pillarme un ping Nada más que para el amigo saco Voy a ponerlo por aquí Ya os digo Los tres ítems de arriba Ofensivos Trinidad Ítems de jugla Y botas de berserk Y los de abajo Defensivos Corazador de la muerte Rostro espiritual Y me gusta llevar siempre el ZZ Rock Como mucho de último ítem O Ángel Guardián Que también os vale Tenemos bastante velocidad de ataque Y todavía no tenemos nada, eh O sea que Para que os hagáis una idea Para que os hagáis una idea Con previsión Ha muerto No, I did that No, I did that Ha muerto Bueno, el amigo Casio está apto a hablar y el hijo puto nos ha troleado a nosotros, ¿sabes? Muy buenos días Jaime, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin verte por el stream, amigo mío? Bueno, espero que estéis bien, ¿eh? Está todo correcto Oh, se ha equivocado, o sea, podría haber intentado suicidar, lo que pasa es que yo iba allá, vaya No, 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 no Bueno, a ver, puntos positivos, puntos negativos Pues lo que están venidos todos los al bot, pues hemos conseguido toda la línea de top Siempre hay que quedarse con lo bueno Y que ya tenemos trinidad, ya tenemos los tres ítems ofensivos, señor A partir de aquí, defensita buena porque ya habéis visto que no duramos mucho Y eso es un gran problema, imagínate con Irelia, ¿sabes? Con Irelia tenemos que aguantar mucho más El problema es que ellos también nos han tirado torre, así que estamos bastante igualados En torre creo que vamos a empate, ahora mismo No vacilaré, ha muerto un enemigo No vacilaré, ha muerto un enemigo Esa cosa otra vez está arriba, tío, qué pesado Mi decisión es firme Mucho cuidado Qué gracioso, me gusta mucho como juega chaco, ¿eh? Bueno, teníamos varón Aprovechando que tanto saco como la otra están tiesas de vida Aprovechando que tanto saco como la otra están tiesas de vida Vamos a pillar ya, coraza del tirón Bueno, esta gente No sé hasta qué punto Lear ahí era buena idea Fui... ¿Te imaginas que le quitas el dragón con la ulti? O sea, que le pido ya todo humillado, ¿sabes? Por un segundo, tío Madre mía Ya habéis visto el daño Que tiene la amiga Irelia Uy Uy La tira aquí coño Las criaturas Estas me han tirado más cosas Estas me han tirado más Estas me han tirado más Estas me han tirado más Una asistencia más Y tengo Los estudios me tienen comido Eso es muy bueno Eso es bueno Jaime Mientras sea eso Tío Trabajo y estudio Mientras sea cosas de trabajo Y cosas de estudio Eso es lo mejor Eso es lo importante Luego ya cuando te das tu tiempo libre Y quieras descansar Y te apetece que hable Un poquito de partida Pues oye Está muy bien que te pases por tu ir Para descansar La justicia nos guía No sé si va a seguir La amiga Riven Pero como siga La voy a reventar La voy a reventar literalmente La voy a un 10 Le voy a un 10 El pecho Mira Y sigue Qué cojones tiene Este es el cone gordo Hei 3 No mueras Compañero No 3 No mueras Compañero Ha muerto Ha muerto El amigo 3 Estoy solo Estoy solo Bien 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 Vamos a verlo No No me sigue La gente no quiere ganar la partida todavía Al parecer A mi me apetece ganar ya Pero es que ellos no lo quieren Era un 3 contra 3 Así que podríamos haber ganado Yo creo Imaginiendo a Casio Que va por delante Con respecto a La amiga Leblanc White me White me White me please Joder Me he rapido La de la ulti Asesinato Aniquilados No hay vuelta Podemos tirar Una torre por lo menos Si que la podemos tirar Ya sabes ? Me heechas No hay No hay No hay же 튀 should El Lo Co Lo madre mía la hileria, tío, qué buen personaje, tío qué asco da este personaje, siempre lo he dicho y siempre lo diré ¡Da puto SIDA! bueno, fue una rica victoria, como a ver si la próxima partida me dejan ahí, cari macho pues nada señor, aquí tenemos, te has clasificado para la siguiente fase diamante, está más cerquita volvemos de donde no debemos de haber salido, a ese diamante en bruto a Z jungla, da igual el personaje que te quiera que tengas porque con cualquiera puedes llegar a Masters es cuestión de práctica un poco ¿qué le te han dado? una A de mierda, tío bueno, solamente tenemos que conseguir tres victorias hemos hecho bastante pupa, ¿eh? pues otra victoria en este caso para Irelia y Irelia por cierto, vamos a ver que los siguientes personajes que vamos a usar van a ser, que van a ser los campeones ¡Oh, oh, ojo! ¡Ojo! ¡Mierda! y estoy en promo, ¿sabes? estando en promo me toca jugar con Hanna esto es un problema, ¿eh? esto es un problema porque ahora tienes a Hanna y ahora cómo llevas a Hanna, tío lo llevas de AD, lo llevas de AP es todo un dilema, ¿eh? dilema emocional es un problema, ¿eh? no sé cómo llevar a Haneta ya veré, ya veré ya veré lo que he decidido muy probablemente la llevaré de AD depende del equipo, ¿vale? va a depender del equipo ahora los tocaécarinos, un poquito de suerte nos dejen de todas maneras, los que tocan después Harba y Jack son dos personajes que en la jungla van bastante bien y Haize hace mucha pupa también así que nos compensa esperamos no tener que llegar aquí porque con estos dos sí que no voy a hacer nada así que ahora, señores, si os ha gustado pues ya sabéis, suscribiros al canal suben vídeos todos los días y dadle a like, ¿ok? venga, a cuidarse, señores hasta luego vale